holita de mar personitas bellas hermosas y preciosas de youtube y sus alrededores como están yo soy lina mereces y si volvieron los vídeos de fotografía hoy que me arreglé me siento diva linda y dije por qué no la verdad es que me empecé a tomar unas fotos y estaban quedando demasiado regias afortunadamente grabé como el detrás de cámaras y dije así que acá viene la parte 1000 de cómo tomar fotos cool en casa sola porque si ustedes son igual que yo ningún amigo se los aguanta o sea yo pido que me tomen mil fotos y no quedan bien así que hermanas tranquilas que acá está lina venezos para traerles los mejores trucos de fotografía para que tomemos fotos super perroncísimas para subir a nuestro instagram así que si quieren saber cómo logramos estas maravillosas fotos por supuesto tienen que seguir viendo el vídeo ok para esta primera idea necesitamos una pared blanca vamos a jugar con accesorios con el maquillaje un outfit que se vea súper perrón y vamos a jugar con diferentes poses este va a ser el resultado la verdad es que a mí me encanta es una foto súper sencilla pero que si tienes toda la actitud del mundo va a quedar una foto espectacular para esta siguiente idea vamos a necesitar un baño con un espejo vamos a dibujar cualquier frase y vamos a empezar a sacar muchas fotos el resultado va a ser algo así para esta tercera idea vamos a ocupar este filtro de instagram que se llama handy cam la verdad es que me encanta porque se ve súper real yo acá lo que hice fue hacerme un maquillaje súper llamativo un fondo sobrio blanco puede ser y este fue el resultado la verdad es que a mí me encantó para esta cuarta idea vamos a jugar con plantitas cualquier tipo de planta que tengas en tu casa bien sea natural o artificial va a funcionar perfectamente para sacar una buena foto recuerda que todo es cuestión de actitud juega también con ropa accesorios y vas a lograr una foto increíble este es el resultado la verdad es que a mí me gusta muchísimo para esta quinta idea utilice un fondo de cortinas de satín que tengo en mi casa para fondos también jugué como con unas gafitas un bombón boom acá empecé a hacer diferentes poses con mi cabello y este fue el resultado vamos con la última idea acá lo que hice fue colocar un espejo en frente de un fondo blanco puede ser o en frente de tus cortinas ahora voy a empezar a tomar muchas selfies recuerda jugar con la ropa con los accesorios para que se vea súper bonito mientras estaba tomando las fotos apareció mi gatita obviamente aproveché el momento para tomarme unas fotos con ella que quedaron espectaculares y bueno mis amores eso ha sido todo por hoy espero de todo corazón que se animen a poner en práctica estas ideas que les dice y recrean algunas de estas fotos por supuesto no olviden enviármelas a mi instagram para poderles repostear compartir darle me gusta y demás si ustedes quieren ver cómo quedaron cada una de estas fotos en detalle las estaré publicando en mi cuenta de instagram que se las voy a dejar por aquí en pantalla también para que estemos en contacto directo mientras no estoy haciendo vídeos por allá pueden hablar conmigo si tienen alguna duda pregunta inquietud alguna idea de un vídeo por allá me la hacen saber yo trato de responderles siempre sus mensajitos así que ya saben por allá cuentan con una amiga les espero no siendo más por hoy me despido les mando un besito gigante y un abrazo parte costillas y por supuesto ustedes y yo nos vemos esta semana con otro vídeo recuerden que estamos haciendo un reto de subir tres vídeos semanales porque la meta es que lleguemos al millón pienso que es justo innecesario o sea llevo desde que tengo acá 16 años y ya voy a cumplir 30 dios mío o sea ustedes han crecido conmigo esto es una cosa impresionante entonces me puso este reto es personal y necesito que lo cumplamos así que no olviden activar la campanita de notificaciones para que el señor youtube les avise cada vez que este pechito suba un nuevo vídeo y no se lo pierdan les mando un besito gigante y un abrazo parte costillas nos vemos esta semana chao